No voy con Jem, me voy con Moe Lo necesito a la ría, a la ría alrededor No voy con Jem, me voy con Moe Lo necesito a la ría, a la ría alrededor Porque no hay nadie que a Jem resista Porque no hay nadie que lo pueda ver Se pasa el día leyendo revistas Y nunca tiene nada para hacer Por eso me mudo al sur Con Moe y Larry yo me voy a la luz Por eso me mudo al sur Y que se quede Jem No voy con Jem, me voy con Moe Lo necesito a la ría, a la ría alrededor No voy con Jem, me voy con Moe Lo necesito a la ría, a la ría alrededor No voy con Jem, me voy con Moe Lo necesito a la ría, a la ría alrededor